Pum 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 Mami 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 M No te me pegues que no es ningún bolero, eres bien pequeño y por eso no te quiero Y cuidadito con lo que vas a hacer, si me tocas la cara yo te voy a romper Yo soy lisa, pequeña, brava y no me asustas, y con los grandes mi cuerpo se ajusta Eres diminuto de pieza a cabeza y esa vez más grande a mí No me besas, no inventes papito que no, pa' tocar, no inventes papito que no Pa' tocar, no inventes papito que no, pa' tocar, no inventes papito que no Pa' tocar en el ponche de ayer me quisiste besana, prepárate que a papi se lo voy a contar Alza la mano si te gusta mi cintura, alza la mano si te gusta mi soltura Liza mi vida, tú estás perdida, el hombre chiquito a ti te da la mejor vida Tú me dices a mí que yo soy un tapón, que soy un titujo y que soy un chaparrón Y eso que tú dices, por Dios yo no lo creo, te estás poniendo loca, yo no soy ningún tineo Y esto que te digo, te lo voy a contar, no soy el chiquitito, no soy el generado Música En la batalla del amor tú no me ganas Si eres general yo soy una capitana Ven y demuestra y dime cómo es Pa' que veas que te viro la tortilla al revés Por lo tanto quiero un hombre con tamaño Inteligente y no más de veinte años No como tú que me quieres convencer Y tenido nueve hijos por ahí que mantener No inventes papito que no Pa' tocar, no inventes papito que no Pa' tocar, me voy pa' Venezuela Me voy pa' Panamá Porque aquí en el malecón tú me quieres agarrar Hey, quizás me case con un puertorriqueño Un mexicano, quizás brasileño Dominicano, me suena mejor Después que sea grande y hable español Píismo muy, 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 muy Mira Lisa, pero en realidad es que no te gustan los hombres chiquitos Bueno Santi, no te me ofendas, pero en realidad estás bien malo, estás tacán, tacán No me gustan los hombres chiquitos, ¿estamos? ¿Ok? Es que en realidad me han dicho un dicho que tú has dicho, ese dicho que te han dicho que yo he dicho No lo he dicho más, 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 si yo lo hubiera dicho estaría muy bien dicho porque soy el Y yo la capitana